Esta zona me gusta bastante, aquí hay bastante loot, así que una zona buena también. Bueno, pues si no viene nadie, por mi mejor, porque aquí hay bastante que lootear. Bueno, 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 empezamos más o menos bien. Y otra casita. Bueno, esto es lo que yo quería. Claro que sí. Vale, aquí ya no hay nada más, ahora venimos por aquí. Vamos a ver si viene bien. 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 pero creo que la grande sobra o suelto la escopeta vale, voy a soltar la escopeta su fusil espero que me dé bastante bueno pues todo looteado ya todo looteado no 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 ¡Suscríbete! Vamos, quitamos el fusil de caza Nada más que había parado Vale, fábrica está dentro Así que vamos a dar fábrica Vale, pues ya tenemos 500 de zonadera Que es lo máximo que nos permiten en este modo Competitivo Vamos, no, no, no Chavalita con el lanzacohetes ¿Dónde? Pero si no tiene lanzacohetes ¿Para qué quiero yo esto? Las minis Si las quiero No, no, no Vale, pues Bastante bien ahora Quedan 19 Vamos a ver si acabamos en el top 10 Si podemos acabar Bueno, Dios Todavía hemos sido chaval ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a ir para la zona de nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete! 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 la partida que tanto hemos estado